¿Quiénes más? ¿Esta es la de tu mamá? ¿Esta es la última? ¿A dónde te llevó? ¿Este llamas el verdadero? ¿Y se la pusió mal? Bueno, a ver... No, para la primera. ¿Por qué? ¿Tú vas? Ahí está el mes. ¿Por qué no? Ah, por la pequeña. ¿Por qué no me ha gustado mucho? A José. Sí, sí, sí. A José. ¿Y Marca?